En este monte de utilidad pública de la localidad palentina de Matamorisca se han plantado más de 17.000 árboles de especies autóctonas. El objetivo de la reforestación es crear a lo largo de los próximos 30 años 3.300 toneladas de CO2 que contribuirán a mejorar el medio ambiente, un proyecto de colaboración público-privada en el que se ha invertido 120.000 euros. Somos una comunidad que nos caracterizamos por una seria gestión forestal, un territorio que tiene sus problemas de erosión pero también tiene grandes extensiones en las que se puede hacer efectivo un programa de este tipo y además, repito, con una administración que tiene una gran experiencia en la repoblación forestal. Los árboles, encinas y robles se plantaron en mayo, una época poco propicia pero que gracias a la utilización del COCUM hace viable su supervivencia. Con esto le damos la herramienta al árbol para poder sobrevivir el primer año, lo que he dicho antes y lo que hemos dicho es lo que ha hecho la empresa Land Life Company es reforzar mucho tanto el propio COCUM como la tapa para realmente dar la resistencia que necesita para sobrevivir este primer año. Esta herramienta ha ido evolucionando, en su origen el material fue de plástico, ahora es totalmente degradable. El proyecto Lisplan contempla la plantación de árboles en Pomar de Valdivia y se extenderá a la provincia de Burgos.